Claudia Conserva reaparece en las redes para publicar saludos de cumpleaños a su hermana Virales. El 2022 fue un año especialmente duro para Claudia Conserva luego de que fuese diagnosticada con cáncer de mama. Desde entonces, y hasta ahora, la animadora se había mantenido en un muy bajo perfil. Enfocada en el tratamiento de su enfermedad. Sin embargo, en las últimas horas Conserva reapareció en las redes sociales. Lo anterior, con una finalidad clara de parte de la celebridad chilena, publicar un emotivo saludo de cumpleaños. Y la de dicho mensaje fue su hermana Fran Silca Conserva, quien este martes 18 de abril celebró su cumpleaños. Feliz cumpleaños arroba la Fran Conserva las palabras sobran. Gracias hermana, escribió Claudia Conserva en la bajada de una imagen en la que se les puede ver a ambas apoyando sus frentes y con los ojos cerrados. Una reaparición especial de parte de Claudia Conserva, quien con 49 años se encuentra enfrentando un tratamiento contra el cáncer de mama que y de manera obvia, ha hecho que la animadora se aleje de las pantallas, de su programa MILF, y de todas las actividades mediáticas. Mira acá, la foto que publicó Claudia Conserva. Mira acá. Gracias.